Por el costado de izquierdo quiere dominar en la salida del amonestado de Quiroga en el segundo 45 minutos. Este conviene para Romero, reclama faul, Romero su semblante, que lo sentido roja señores. Va a ser expulsado Quiroga, lo anticipamos que tenía un partido bravo, Quiroga al límite, amonestado en el arranque y ahora por un codazo sobre Sebastián Romero se queda con uno menos estudiante de San Luis. Max que la va a llevar, este es Augusto Max, ya tiene Max, lo marcan dos. Siempre Max en retroceso para el juego con Sebastián Romero que cambió de frente hacia el costado derecho, subida de Brian Lui, avanza Lui ahora, Lui con el toque dentro del río, remate, ¡ah! Fue de Ilarregui para que pase cerca del palo izquierdo y el horizontal del vértice del arco. En el costado izquierdo donde ya sufría lupando la expulsión temprana de Quiroga, la inoperancia de Quiroga, ¿no? Que se hizo echar y ahora es todo de Quilmes, Nardi enfoca, Nardi salió, el córner va llegando por Caribe, el golpe de cabeza, pero en el palo no hay tres, eso de manera milagrosa. No lo estaba en posición de adelanto, pero para empujarlo a Sebastián Romero entre el palo y el arquiru un córner que se cerró. Se ha protegido el fondo de estudiantes, señores, más allá del offside, esta pudo haber sido la más clara del partido. Se colapsaron los corazones de estudiantes de San Luis, Damián. A Felice por lo bajo terminó pegando la barrera, decepcionante, pero libre. Levanta Freire ahora como segundo, sin golpe de cabeza, ¡ah! Treinta y cuatro minutos y medio en la cancha de Quilmes. Envío largo para que pueda pelear Cadenasti. Vamos, es el pique para Cadenasti, ganó, quedó para Caneo, 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 sale Lufardo, el rebote por arriba, ¡ah! Casi el gol de Quilmes. Lo acaba de perder Enzo Acosta, señores. El dominio pasa por los pies de Enzo Acosta. Va a dominar Acosta para retroceder. Es que la tiene ahora Federico Álvarez. Va corriendo Álvarez, no puede, sino Caneo. Siempre con el balón Álvarez, después. Atención que viene aquí, está en el final, peleando con Tichera. No pudo Obregón en la puerta del arco. Se arrojó Facundo Lufardo para quedarse con esa pelota. Pelea para Tichera, era clara la de Tichera. Llegará el envío por intermedio de Obregón. Va al córner cerrando, se ve Obregón en el centro, al área. Y el cabezazo, va besando el palo derecho de Lufardo. El cabezazo de Federico Álvarez. Se fue riesgoso y pasó besando el palo derecho de Lufardo al final del partido. Final del partido, acaba de empatar Estudiantes de San Luis. Con un hombre menos, con la expulsión de Facundo Quiroga. Soportando el partido por momentos. En los primeros 45 minutos y también en el segundo tiempo. Acaba de culminar el juego. Es un puntazo el de Estudiantes. Es una cancha difícil.